Muy bien, ¿qué tal televidentes del canal CNC? Bienvenidos a este segmento de invitado especial de CNC Noticias. En el enlace nacional, 10 departamentos con nosotros hasta ahora, precisamente a través del canal 10 de su compañía de Kauly. Después del noticiero, hoy está con nosotros precisamente el secretario de Hacienda del municipio de Armenia, el doctor Jackson Andrés Pérez. ¿Cómo le va? Me alegra saludarlo. Muy buenas tardes, saludo especial para todos. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Creo que al frente de la Secretaría de Hacienda, un poco complejo el inicio de administración, como es natural, pero haciéndole frente a muchas cosas y situaciones actualmente. Estamos en el sexto mes del año 2024. En materia fiscal, ¿cómo le ha ido a Armenia en temas de recaudo, en temas de impuestos, señor secretario? Bueno, varias situaciones en relación con la dinámica fiscal. Lo primero que se debe entender es que actualmente no solo el departamento del Quindío, sino el país, se encuentra en una dinámica económica de estancamiento, si se permite el término, no de recesión, pero sí estancamiento económico. Y ese estancamiento económico está demostrado, tiene una repercusión en los recaudos fiscales de los entes territoriales y de la misma nación. ¿No te hablamos de estancamiento que de inversión? El estancamiento económico significa el crecimiento, en términos de producción de ingresos, lo tenemos detenido. No está creciendo, tampoco está creciendo, está ahí. O sea, la economía está estable, pero no crece. Exactamente. Le entiendo. Bien, puede decir, el estancamiento. Ese estancamiento le pega a las finanzas municipales, departamentales y nacionales. No es gratis que hace poco escuchamos el ministro de Hacienda hablando de un aplazamiento de recursos del orden nacional, porque los recaudos no estaban comportando. Recordarán ustedes esa situación que fue producto del bubullicio a nivel nacional. Eso también le pasa a los entes territoriales. En el caso de Armenia, tenemos nuestras dos principales rentas. Tenemos el impuesto predial unificado y tenemos el impuesto de industria y comercio. El impuesto predial unificado, decirles, va muy bien. Al corte del mes de junio estábamos bordeando el 96% del recaudo proyectado para toda la anualidad. Es decir, lo que teníamos proyectado para todo el año, casi que lo recaudamos en su totalidad en seis meses. Entonces, el impuesto predial unificado de magnífico comportamiento. Lo que habla muy bien además de la cultura de pago del Armenia, ¿cierto? Siempre lo he dicho, desde que soy secretario de Hacienda, el armenio tiene una excelente cultura de pago. Tiene tan buena cultura de pago que si yo no le aperturo la caja a las tesorerías. El 15 de enero tengo un ruido y un bullicio a las afueras de la tesorería porque a la gente le gusta madrugar a pagar. Y eso es un comportamiento y una característica muy positiva de todos los armenios. Tengo el impuesto de industria y comercio y ahí sí, en el impuesto de industria y comercio, sí hemos sentido que tenemos una especie de rezago, o voy a utilizar el mismo término que acabo de utilizar para efectos de crecimiento económico, tengo un estancamiento en el recaudo de impuesto de industria y comercio. Parece ser que el estancamiento en el que nos encontramos le viene pegando de forma más directa a los empresarios. El predial me lo paga la ciudadanía, me lo pagan las personas naturales, los empleados, los empresarios también, por supuesto. El dueño de su casa, la vecina, el señor de la tienda. Así es, pero en generalidad me lo paga la totalidad la ciudadanía. Pero, perdón, a ver si lo entiendo. Entonces, ese estancamiento que se produce a nivel central viene afectando básicamente el sector comercial e industrial en Armenia. Y de servicios. Y de servicios, perfecto. Entonces, cuando yo veo industria y comercio, industria y comercio es el reflejo de lo que le está pasando a los empresarios. Y en ese sentido, al corte del mes de junio teníamos un rezago en industria y comercio comparado con el año inmediatamente anterior de 3 mil millones de pesos. Es decir, tendría que ir 3 mil millones de pesos por encima de lo que iba recaudando. ¿Listo? Entonces, allí sí es una renta que en este momento estamos revisando qué manejo le vamos a dar para poderla sacar adelante. Sin embargo, manifestar que el impuesto de industria y comercio es una renta en la que recaudamos en el 2020 25 mil millones de pesos. Hoy recaudamos 70 mil millones de pesos con corte el 2023. Entonces, sigue siendo una renta que ha crecido sustancialmente. Sin embargo, para lo que va corrido este año, sí hay que generar unas estrategias para mejorar el recaudo porque el golpe económico está teniendo alguna afectación. ¿Cómo mejora ese recaudo, secretario? ¿Con incentivos, dándole descuentos a los empresarios, a los comerciantes, para que se pongan al día como contribuyentes? ¿Cómo lo haría? ¿Cuál sería esa estrategia de la administración municipal? Así es, mire. Si la tesis que está utilizando la Secretaría de Hacienda, que es una tesis además lógica y con soportes, es que el estancamiento, la dinámica económica le está pegando de forma directa al impuesto de industria y comercio. Si esa lógica es cierta, la solución para que industria y comercio se me comporte es la reactivación económica. Y le estamos pegando, viene un proyecto de acuerdo para la Corporación Consejo Municipal, qué bueno anunciarlo por este medio de comunicación, que pretende reactivar y traer unos incentivos tributarios en delineación urbana, predial unificado de industria y comercio para el sector de la construcción. Pensamos en el sector de la construcción, ¿por qué? Primero porque es uno de los sectores más golpeados de acuerdo a las realidades económicas. Además es un gran generador de empleo, además. Así es, pero el gobierno nacional, con la problemática de subsidios y todo lo que viene ocurriendo, ha golpeado muy fuerte al sector de la construcción. En el departamento del Quindío no es la excepción. Y el sector de la construcción, de acuerdo a análisis que hemos realizado, es uno de los sectores más exógenos. ¿Usted me suelta la pregunta? ¿Hace cuánto no se construye vivienda de interés en el Quindío, en Armenia, precisamente? No tengo el dato puntual de... Pero esos proyectos están estancados. Claro, hay un estancamiento generalizado. O sea, tú te sientas a hablar con Camacol, con los constructores, y claramente hay un impacto en ese sector muy fuerte. Venimos trabajando con Camacol, precisamente, este proyecto de acuerdo de reactivación para este sector. Pero entonces continúo en la misma línea. El sector de la construcción, tú lo has dicho, es un sector que genera mucho empleo. Pero no solo genera empleo, sino que los materiales. Pero también esa mano de obra que contrata a través de los productos de construcción, sale a comprar. Porque obviamente tiene familias que sostener. Y esto me empieza a dinamizar los diferentes sectores. Se vuelve una dinámica circulante. Se vuelve una dinámica circular que se empieza a derramar en todos los sectores económicos. Entonces, en esta medida, tenemos la intención de reactivar el sector de la construcción para que de esa manera podamos reactivar la economía. Y reactivando la economía, todo esto pueda volver a generar una vuelta vía el impuesto industrico. Yo le pregunto, yo le pregunto, si el Ministerio de Vivienda, el Fondo Nacional del Ahorro y estas entidades del Estado colombiano, que tienen esa gran responsabilidad con las familias de construir viviendas de interés social, no lo hacen porque la plata básicamente está retenida a nivel central. ¿Cuál sería la dinámica que tiene que hacer la administración municipal? ¿Cómo salir del meollo y cómo trabajar conjuntamente con la mesa de la construcción, con Camacol precisamente, para, digamos, soportar nuevamente la economía de un sector tan importante como es la infraestructura y la construcción, lógicamente, de nuevas viviendas? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, totalmente de acuerdo en algo, pero tenemos también que ser claros. Las competencias de los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal juegan un rol fundamental en la activación de proyectos de vivienda. O sea, no es un tema que podamos decir, lo solucionamos a plenitud desde el municipio de Armenia. ¿Lo voy a hacer yo como Armenia? No. Es un tema que tiene que ser con estrategias en conjunto. Luego, desde el municipio de Armenia sí hay muchas situaciones que podemos hacer para incentivar este sector de la construcción. ¿Qué venimos haciendo? Creo que esto es muy positivo. Efectivo, venimos gestionando el suelo. 2022, plan de ordenamiento zonal, que le dio norma a todo lo relacionado con la parte de la avenida Centenario que no tenía norma. Venimos con la modificación excepcional del POT, que la aprobaron ahora iniciando año. Esa modificación excepcional del POT me va a permitir adelantar planes parciales para desarrollar mis áreas de expansión. Eso también hace que se tenga más suelo para desarrollar y que incentiva el sector de la construcción. Pero resulta que producto de la actualización catastral y producto de la dinámica, obviamente económica y ese golpe que ha tenido el sector de la construcción por diferentes situaciones del orden nacional, debemos darle también alivios tributarios. Debemos darle unos incentivos para que ese costo de la tierra que se me subió producto de la actualización catastral, que repercute en el predial unificado en los lotes urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados, que le golpean muy fuerte la caja a los constructores. Pero el impuesto de industria y comercio, que también es una renta que les pega fuerte, pero de alineación urbana, que tiene que ver directamente con el costo de las licencias de construcción. Tenemos que darles unos incentivos para que ellos tengan motivación de salir a ofertar proyectos, de salir a dinamizar la economía de la ciudad de Armenia y obviamente del Quindío, que reitero, en un margen de economía circular nos tendría que estar pegando nuevamente a nosotros, vía recaudo de impuestos. Entonces, si bien, obviamente el sector de la construcción como un actor fundamental lo debemos incentivar, desde lo que compete a la Secretaría de Hacienda, lo que nos interesa es que la economía no se me caiga para que mis recaudos no disminuyan y creo que nos va bien a todos. Reactivamos la economía, generamos empleo, dinamizamos diferentes sectores económicos y de una vez también la Administración Municipal le pega al recaudo de forma positiva. Que bien, hace unos días, precisamente, durante esta semana estuvo usted en el Consejo Municipal, donde además le dan a solicitado a los cabildantes la autorización para comprometer vigencias futuras. Yo le pregunto, ¿esas vigencias futuras chocan con la armonización del presupuesto o eso no tiene nada que ver? La vigencia futura solicitada a la Corporación Consejo Municipal es una vigencia futura de vigilancia, garantizar la vigilancia para la Administración Municipal y los predios que le compete cuidar, más las instituciones educativas de la Secretaría de Educación. Se compone de funcionamiento e inversión, tiene las dos connotaciones o secciones presupuestales. Lo que respecta a funcionamiento no tiene nada que ver con la armonización presupuestaria. No toca la armonización del presupuesto. Porque la armonización del presupuesto solamente está relacionada con inversión, no con funcionamiento. Entonces, por eso esta vigencia futura presentada no tenía ninguna relación con la armonización porque resulta que el recurso utilizado en la vigencia de 2024 es recurso de funcionamiento, no de inversión. Muy bien. ¿De qué depende el trámite del Consejo Municipal para que se autorice? Lógicamente, o se pueda, digamos, emplear esas vigencias futuras del municipio. ¿De qué depende esto en el Cabildo Armenia, secretario? No, se surtió el primer debate, cual es el proyecto de acuerdo aprobado. Ah, entra como proyecto de acuerdo. Claro, fue erradicado como proyecto de acuerdo, surtió su primer debate en el Consejo Municipal y fue aprobado. Estamos pendientes del segundo debate. Todavía no tenemos invitación de la corporación para darle ese segundo debate. Pensaría uno que la estamos dando alrededor del sábado o por tarde del lunes. Y posterior a ese segundo debate ya viene su trámite natural y es la sanción del señor alcalde. Una vez esté sancionado por el señor alcalde ya podemos adelantar los procesos contractuales de vigilancia para las anualidades 24, 25 y 26. Además ha surtido el primer debate en el Consejo de Armenia, ya estuvo en las comisiones, ya se le dio un trámite al proyecto de acuerdo para que haya una viabilidad y se discuta en plenaria. Secretario de Hacienda del municipio de Armenia, Jason Andrés Pérez, gracias por estar con nosotros, por la claridad lógicamente con el noticiero. No, muchas gracias a ustedes, siempre atentos a lo que disponga la Secretaría de Hacienda abierta a contarle a la ciudadanía qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y los impactos que esto tiene por supuesto para ellos. Y muy pendientes además de los descuentos y lógicamente los incentivos que va a entregar la Secretaría de Hacienda a los comerciantes, a las industrias para que lógicamente se pongan al día con su impuesto de industria y comercio y le cumplan a la ciudad. Así es, claro que sí, estaremos pendientes, nuevamente muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias, es el secretario de Hacienda del municipio de Armenia, el doctor Jason Andrés Pérez con nosotros en este segmento de invitado especial. La dirección de CNC Noticias de Joana Núñez, la gerencia del Quindío de Carlos Alberto Arturo Martínez, la producción de Felipe Urrea, yo soy Alex Morales, a ustedes gracias. Hasta el resto de tarde. Gracias.